Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por dar inicio al presente video en la cual estamos recordando lo más grande de la música de recuerdo de la balada, de los siempre vigentes, de los grandes forjadores de la música. Y en este caso, el día de hoy está de cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? Está de cumpleaños Roberto Carlos Braga Moreira, más conocido como Roberto Carlos en el mundo artístico. Hoy está cumpliendo 81 años de vida. Hoy martes 19 de abril del año 2022. Nuestro saludo a la distancia al gran Roberto Carlos y como siempre lo vamos a recordar a través de algunas producciones musicales, algunos discos recopilatorios en el formato de vinilo. Vamos a mostrar como siempre algunos longplays que tenemos en la colección, mostrando la portada, la contraportada y comentando, bueno, también leyendo a una información que se plasma en la contraportada de algunos discos. Empezamos con este primer álbum, primer disco que tenemos. Está Prohibido Fumar, eh, Prohibido Fumar. Está del año 1964. Vemos al Roberto Carlos, muy jovencito, sin año 1964. También acá hay una foto de él. Y el disco fue editado, hemos dicho, el disco editado en Brasil. Ahí están los temas. No soy bueno en portugués, pero es Prohibido Fumar. Un leao está solto a unas ruas. Muy bonitos temas. Por ejemplo, este es un león escapó en la ciudad. A un león escapó, me parece. Y bonitos temas que estamos recordando del gran Roberto Carlos. Este disco editado, repito, en Brasil. Bien, pasamos ahora con Roberto Carlos. Dice, volumen 2. Este disco editado en Perú por Industrial Sono Radio. Contiene los temas, historia de un hombre malo. Bueno, ahí está tanto, ahí está la traducción en castellano y bueno, también está en portugués. Dice, quiero casarme contigo, parar contra el tráfico, esperándote, nunca más te dejaré. Cómo es bueno saber. Y en el lado B, está, prefiero el monokini. Splish, Splish, Splash. Quieren acabar conmigo. En la luna no hay. Profesor de amor. Y pare, mire. Aquí vamos a compartir, bueno, hay una foto del cantante. Bueno, hay una dedicatoria del dueño del disco anterior, de Ho. Y lo que vamos a compartir con ustedes es la biografía o lo que menciona aquí, para podernos dar una idea del contexto en el cual se encontraba en ese momento. Roberto Carlos, el más grande artista de Brasil. Roberto Carlos nació en Espíritu Santo, Brasil. Tiene 21 años y canta desde los 5. Cuando ya actuaba en la emisora de su ciudad natal, en 1955, su familia se trasladó a Iteroi, donde cursó sus estudios secundarios. Por primera vez se presentó en televisión, en televisión, en TV Río y TV Tupi, comenzando de inmediato a grabar para el sello CBS. Su fabulosa personalidad manifestada a través de sus éxitos discográficos, la chica del gorro, Amopola, quiero que todo se vaya al infierno, enamorada de un amigo mío y otros, que de inmediato se constituyeron en los más razonantes sucesos. Esto hizo que su fama trascendiera internacionalmente, en tal forma que Sudamérica entera ha sido conquistada de forma arrolladora por este excelente artista. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Roberto Carlos es el fenómeno sudamericano más importante de todos los tiempos. Las cifras de ventas logradas en Brasil, Uruguay, Paraguay, las Guayanas, las Guayanas, Portugal, Estados Unidos y parte de Europa sobrepasaron todo lo imaginable. Sus composiciones conocen versiones en todos los idiomas. En el Perú, hablar de Roberto Carlos es hablar de la chica del gorro, quiero que todo se vaya al infierno y el último de sus éxitos, enamorada de un amigo mío. Recientemente se ha editado su primer longplay en nuestro medio, el cual constituye una acabada muestra de su estilo y los temas en él incluidos hablan por sí solo. Sobre si tenemos en cuenta la enorme repercusión que muchos de ellos han logrado y que han hecho de Roberto Carlos un ídolo, no solo ya de juventud brasileña, sino también de la juventud peruana. Industrial Sonoradio, la pionera en nuestro país en ofrecer ídolos verdaderos de la juventud, pone a vuestro alcance un nuevo favorito, Roberto Carlos, quien a corto plazo se ha convertido en el más grande suceso dentro de la juventud discómana. Un hito, Roberto Carlos, volumen 2, editado en Perú, desde donde estamos transmitiendo, desde Lima, Perú. Continuamos, Roberto Carlos, feliz cumpleaños, está de cumpleaños Roberto Carlos, de 81 años. Tenemos el siguiente disco, esta portada salió con una foto del artista y en la contraportada, de esta manera, igual forma, y dice Roberto Carlos, en español. Roberto Carlos, en español, contiene los siguientes temas. El portón, quiero verte a mi lado, yo te recuerdo, juego de damas, ternura antigua, usted. Luego están los temas, despedida, yo solo quiero, pero es preciso saber vivir, como es de grande mi amor por ti, el tiempo borra, borrará, y resumen. Año 1974, no recuerdo, disco editado en Perú, por Industrial Sonoradio, representante de la CBS en Perú. Continuamos ahora con el nuevo Roberto Carlos. El nuevo Roberto Carlos. Tenemos la portada, la contraportada. Es un disco editado en Venezuela, hecho en Venezuela, por CBS Columbia. ¿Qué temas contiene? Aclara ahí con asterisco que están en castellano. Los temas que están, que forman parte de este disco son Todos están sordos, una palabra amiga, te amo, Jesús Cristo, detalles, 120, 150, 200 kilómetros por hora. Y la cara B, amada amante, yo solo tengo un camino, Ana, la enamorada, vístase de una vez, y mi señora, el nuevo Roberto Carlos. Bien, pasamos ahora los más grandes éxitos de Roberto Carlos en Mau Mau. Una bonita foto, el disco, como observa. Esto ha hecho en Argentina, un lugar muy conocido, Mau Mau. Averigua la información en Google, que era Mau Mau. Mencionan acá Algunos discos que se estaban promocionando en su momento, de Sandro, otros discos más de Sandro, y de Roberto Carlos, de Guillora Cinquetti. ¿Y qué temas contiene este disco? Amada amante, canción para ti, la enamorada de un amigo mío, nuestra canción, Cuando no quiero verte triste. Y en el lado dos está Un gato en la oscuridad, Yo te amo, te amo, te amo, Olvida, Yo daría mi vida, 120, 150, 200 kilómetros por hora, y el calambequeo, mi cacharrito. Hay temas en castellano, y en italiano. Bueno, y si tienes reproductor de cinta, este LP también está editado en Estéreo, Casés, Magazine Estéreo. A lo largo de mi carrera artística, hay ciertas composiciones, que han sido recibidas con especial cariño, por el público argentino. Al término de mi tercera visita a vuestro país, y a modo de agradecimiento, todo este público, que me ha dado tanto calor, hemos decidido reunir estas canciones, en un solo LP. Espero que la idea les guste. Muchas gracias, con cariño, Roberto Carlos, Disco Escultura. Bonito, los más grandes éxitos, de Roberto Carlos, en el Mau Mau. Continuamos amigos, ahora Roberto Carlos, otro disco, otra portada. En este caso, el disco, se abre, pueden ver, está ahí Roberto Carlos, está, en un barco, en un bote, y está ahí, disfrutando, la vista marina. Este disco, contiene así, la portada, la contraportada, y, como pueden darse cuenta, los temas, se encuentran, impresos, en la etiqueta, del vinilo. Vamos a compartir con ustedes, porque, hay discos que no, indican, el listado de canciones, en la misma portada, contraportada, como en este caso, de Roberto Carlos, sino, en el vinilo. Aparte, cabe aclarar, que el disco, fue editado, menciona, en el año, 1977, en Brasil. Acá está el disco, acá está, los temas, cabalgada, ñau, ses, que, cad, mim, joven, tardes, de, domingo, pra, ser, so, minja, muller, otra vez, sinto, muito, ninja, amiga, bueno, lo que le gusta, en portugués, podrán entender, y, esos son los temas, del lado dos, y en el lado uno, están, amigo, no somor, falando serio, muito romántico, solamente una vez, ternura, año, 1977, en el recuerdo. Muy bien amigos, continuamos, con más de Roberto Carlos, el día de hoy, estás de cumpleaños, yo te recuerdo, Roberto Carlos, esta es la portada, vamos a ver la contra portada, en este caso, los temas que, como forman parte de este disco, son, yo te recuerdo, palabras, el tiempo borrará, actitudes, despedida, año 1974, este disco editado, en Argentina, el hombre, propuesta, yo solo quiero, como es grande, mi amor por ti, es preciso saber vivir, y el shop, ya terminó, editado, también, en magazine, de ocho pistas, y, también, en cassette, muy bien, año, 1974, en el recuerdo, continuamos amigos, ahora, con Roberto Carlos, y sus grandes éxitos, este día, es un disco recopilatorio, sus grandes éxitos, vemos ahí, a Roberto Carlos, y en la contraportada, tiene una tonalidad verde, el disco editado, en Ecuador, los temas, que conforman, este disco son, el prohibido fumar, propuesta, un león escapó, la distancia, júrame, amapola, canción para ti, la chica del gorro, detalles, mi cacharrito, y jesucristo, Roberto Carlos, y sus grandes éxitos, se promociona también, el show, de la ternura, y el amor, de Roberto Carlos, otro disco, no sé muy bien, quiero verte a mi lado, y el disco, dice detalles, bonito disco, el gran, Roberto Carlos, vamos a ver, si tiene el disco, menciona a veces, el año, en el interior, si, acá si menciona, año, 1975, muy bien fabricado, por Guayaquil, por IFESA, en Guayaquil, Ecuador, muy bien amigos, nos vamos a quedar, hasta este punto, muy agradecido, porque uy, tenemos todavía, más listos, para poder comentar, para poder, compartir, con todos ustedes, el día de hoy, pero nos vamos a quedar, hasta este punto, como siempre, en el eterno recuerdo, de los más grandes, y el día de hoy, es siempre vigente, el gran cantante, Roberto Carlos, nuestros saludos, a la distancia, que le esté pasando bonito, y feliz, veinte, ochenta y un años, felicidades, un feliz cumpleaños, gracias, y será, hasta la próxima, también, a todos ustedes, gracias por llegar, hasta este punto, feliz cumpleaños, Roberto Carlos, nos vemos, saludos a todos, gracias.